Hola, bienvenidos a Tribuna en 3 minutos, el espacio en donde solo 180 segundos, le traemos la información más relevante de Los Cabos y Baja California Sur, hoy miércoles 19 de febrero de 2014, vamos directamente con la información. En el primer día de actividades de la reunión del Comité de Rutas de Cruceros del Pacífico, la industria naviera de Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán, crearon un frente común para fortalecer la actividad con mires a contar nuevamente, con 400 arribos como el 2008. A los esfuerzos se sumarían la Secretaría de Turismo Federal, las Secretarías Estatales del Ramo y las Administraciones Portuarias Integrales de cada destino, para fortalecer la Ruta del Pacífico, homologando precios y servicios, además de estándares de seguridad. Cansados de la ola de robos en la Escuela Justo Sierra de la Colonia El Zacatal, en San José del Cabo, maestros decidieron suspender labores dejando sin clases alrededor de mil alumnos. El detonante fue el robo de todo el cableado de la institución que se registró el domingo en la madrugada, por lo que padres de familia y maestros solicitaron un vigilante para la escuela, así como la presencia de la policía y la rehabilitación del cableado. Juan Gabriel Ramírez, coordinador de Socorro de la Cruz Roja en Cabo San Lucas, informó que desde hace dos días no brindan servicios de ambulancia, ya que la única unidad que tenían disponible fue apedreada por jóvenes vándalos durante un servicio de emergencia, daños que han provocado que la unidad deje de circular, por lo que Bomberos es quien ha brindado el servicio estos días. Comerciantes ambulantes realizaron la mañana de ayer una manifestación en el Palacio Municipal exigiendo la destitución del director de inspección fiscal Ernesto Corrales, alegando malos tratos por parte del funcionario, a lo que el contralor municipal Alejandro Arechiga de la Peña afirmó que se recibieron formalmente denuncias, por lo que se hará lo que corresponde con apego a la legalidad y una vez notificadas estas denuncias, se les dará respuesta en un plazo de cinco días. Al mediodía de este martes se registró un asalto en la sucursal de Banamex, ubicada en Plaza Náutica de la Ciudad de La Paz. Un solitario empón con arma de fuego amagó a los empleados y clientes del lugar para luego dirigirse a una de las cajas y obtener un botín aún no cuantificado. El malhechor huyó a bordo de un vehículo café con rumbo desconocido, por lo que se registró un fuerte operativo policial en la zona. El subdirector de Prevención y Control de Enfermedades, la Secretaría de Salud del Estado, Alejo Méndez Hernández, informó que existe rezago en la aplicación de vacunas contra influenza en embarazadas del Estado, reportando que apenas se ha alcanzado una cobertura del 77.7 por ciento, cuando en estas fechas ya se debía haber concluido con la inmunización de este grupo de riesgo. El gobierno de Los Cabos mantiene un trabajo permanente con la Federación Nacional de Municipios de México y la Acción Nacional de Autoridades Locales de México, donde el alcalde cabeño José Antonio Gúndez Montaño también es presidente nacional adjunto, por ello dio a conocer que a través del FINAM se logró que en el presupuesto de la Federación 2014 se autorizan un fondo superior a los 2 mil millones de pesos, mismos que habrán de distribuirse de manera directa a los municipios que componen dicha federación. Eso es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado y recuerde para más detalles de esta y otra información la puede usted encontrar en nuestro diario Tribuna de Los Cabos, que tenga usted un excelente día.